portugués aprender a hablar francés o bajar la luna hasta tus pies yo sabía dar de un beso y robar de mis mañanas y hablar francés a mi por favor le quedo el miedo me ha ayudado mi hijo, los niños compran bien bien, así que voy despertando de mi hijo bastante trabajo que hacer en la casa, así que voy a darme los pantalones que hay que limpiar que tú quieres usar el baño, no te preocupes de la pena que te voy a dar, te vas a orinar encima quédate tranquila si no quieres que te arranque la cabeza ok y está bien, no se preocupe, eso va a aguantar dinero? dinero de qué? el dinero del teléfono qué va a ser si yo te di el dinero la semana pasada? el dinero del family plan, eres el único que no ha pagado el family plan todos los meses la misma situación quieres ver y dormir? lo hiciste con el dinero que te di la semana pasada no sé ese hombre que tú ves ahí que parece tan delante solo sabe hacer sufrir es un gran necio, fune, estúpido, ingreído egoístico, caprichoso you make it look like it's magic what? y esta jorobada ay maigo por favor no empiece, yo no estoy jorobada enderezate hasta la noche que llego a entrar a la casa me estás criticando así no vas a encontrar ningún hombre, déjame decirte por favor tú lo que das pena das pena no te hagas loco, si llego a tres, te vas a arreglar la cabeza mami, I'm playing 2K a la una no weeper de ahora a la dos ay si llego a tres señor, lo que le voy a hacer yo estoy grande, yo no te tengo miedo a la a la dos a la dos voy a suministro ay ay te voy a dar un consejo de madre y escucha bien ese nene con quien tu vas a salir no me cae bien ay mami da malas vibras no me gusta y la ropa que tiene puesta y como hablas tú eres un niño de la casa tú eres educado él por favor esta noche no que eso me duele wait ay muchacha pero ay me voy me voy a llevar la vida ponme un suero si me va a cirugía pero para yo me voy de aquí yo me voy ay bueno cambie de la boca si es que estoy a dieta no se tu pero yo te he comenzado a extrañar mis deseos no los puedo con tener su espalda ya la vaca 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 una vaca la vaca where were you otra vez he been waiting all day for you why you're being stage 5 clingers this is unacceptable yo soy batman yo mato a yo, yo quería a Bane y Dios me dejabaёт la cama donna oyeme mi amor te toca hoy porque yo hice la uña tema de mí enamorarme de ti y quién eres tú para hacerme sufrir para hacerme llorar quien crees que eres tú Que tengo muchas cosas que hacer Yo te bendiga, te quiero mucho Ok, bendición Espera, espera, espera Que te voy a decir algo ¿Tú no quieres hacer caso? ¿De qué tú te ríes? Pues porque no me duele Yo te voy a dar para que llore ahora ¿Qué va a ver? Número uno No me molestes cuando me esté maquillando Esto es tiempo para mí Este estuche que tú ves aquí Nuestra belleza latina Número dos Me bajas el tonito de voz Si no quieres aparecer en primer impacto mañana Y número tres Espera Así que aguanta Tú tienes que venir con el pan Y la leche y con el café Porque son las cinco de la mañana Ay, mami Yo llevo tres horas sentado en este asiento Rezando por ti Con esa gente en el club Bebiendo Sabiendo si te pasa algo malo Déjame de gobernarme el tanto Vami, déjame vivir Ni te presta, hombre Yo te presta tu baña Una boca verruenza Ustedes se caen de la mata Ustedes son los más afrentados Y los más atrevidos Que ha creado el señor Yo lo pido mucho Yo lo que quiero Es que me mantengan en el hogar ¿Cómo va a ser Que pasan por el basurero Como diez mil veces Y no botan la basura? Dame cita el guatín Ahí va otra vez con la historia Ten cuidado Mami, por favor Es mi amiguito Los chavaquitos de hoy en día Solamente quieren una cosa Te lo digo por experiencia Estas caras que yo tengo en la cabeza Por sabia No por vieja ¿Qué es eso? ¿Y esa fresquería, mijita? Es just music, relax ¿Tú no eres ninguna loca de la calle Cantando esas cafrerías? Si estás mal Arrepiéntete que estás aquí ¡Qué bueno! Porque lo que pasa es que tú Pribes mono Ayúdame, búcame una corita Cuando yo era chiquita Yo me caía desde la montaña En el campo Y yo seguía caminando ¿En serio? Que me dio un golpe Es fuertísimo Amuño, yo tú Yo no crié ninguna mujer Cógelo suave Que me duele Si pienses Que voy a pelear Cuando lo regalo Yo no lo quiero Mi mayor venganza Será Que te quede esconder ¡VIVO! ¡Puncha, durando tiempo! ¿Cuándo te va a hacer vuelo? Cuéntame Estaba más o menos triste ¿Sabes por eso que yo no me voy a montar esos aviones? Esa vaina peligrosa Mira, cuéntame ¿Me traiste el que es sufrido? Claro que sí Ahí está la amiga mentita Lo tengo Por eso que tú eres familia mía O hay que celebrar ¡VAMOS! 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 No me hagas caso con el carro Vamos a tener el problema Ponte el cinturón Ponte el cinturón Las dos manos en el guía ¡Mírate para el lado! ¡La velocidad! ¡VAMOS! ¿Qué es el ruido? ¡Tú sabes lo dangerous que es esto! ¡Tú sabes lo dangerous que es esto! ¡Tú sabes lo que es esto! ¡Es casi un pecado! ¡Es un pecado! ¡VAMOS! ¡Por favor! ¡Este pelo es mío! ¡100%! ¡Es que tengo un tratamiento nuevo ahora! ¡Champú de caballo! ¡Sí! ¡Las vitaminas! ¡Y tú sabes! A mí me pasa la plancha y los rolos ¡Uff! ¡Tantos compliments! ¡No sé qué hacer! ¿Por de pronto me mando un mensaje de texto ahí? ¡A test 10! ¡Te voy a sacar de seguro! ¡Ah! Además de mi carro honda ¡Siempre amenazándome! ¡Me voy a botar de la casa también! ¡No, no, no! ¡Pero tú tienes que respetar la ley! ¡No test cuando estás driving! ¡Ay! ¡Me encanta ese inglés! ¡Qué fino! Bueno, pero tú lo entiendes! ¡No te preocupes! ¿Estás en tu camino a la casa? ¡Ahora vamos de nuevo! ¿Esta alguna forma de comportarse, joven? ¡No me gusta tu actitud! Así que ella no quiere que me llamara y drive pero todavía está se enamorando ¡Para el teléfono! ¡Hey! ¿Dónde tú vas? ¿Tú estás loca? ¿Tú sabes lo peligroso de cruzar la calle? ¿Tú no miras para los dos lados? ¿Y quién te dijo a ti que tú puedes cruzar la calle sin aguantarme la mano? ¡Aguántame la mano, finger locks! ¡FINGER LOCKS! ¡Cuidado! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero poco te dios! ¡Perdona si te estoy llamando! ¡Para de llamarme! ¡Estoy muriendo! ¡Muriendo por verte! ¡Yo no es ninguna novela, nene! ¡Yo no voy a volver contigo! ¡Vida! ¡Devuélveme mis fantasías! Hay otro consejo que te estoy dando que yo he aprendido por el cantazo, mi niño busca del Señor que tú lo necesitas con ese bendito juca y esa bebedera así no va a entrar el reino del Señor ¡Ve buscando de él! ¡Amor, gracias por venir! ¡Guía con cuidado! ¡Mai! ¡No te vuelves a nadie! ¡No, no te preocupes! ¡Hola! Nena, votaron a Camila del trabajo ¡No! No le digas que soy yo que te conté pero ¡Hola! ¡Qué boche! ¡No me vuelvas a preguntar que si tú vas a dormir en la casa de otra gente! ¡En este techo tú tienes todo lo que tú necesitas! ¿Para qué tú tienes que contarte dormir en la casa de otro hombre? ¡Pero él es mi amigo! ¡Hala esto amigo! Si tu amigo se tira por el puente tú también te vas a tirar ¡No te estoy jugando pero está raro! ¡Está raro! ¡Está raro! ¡No, no, no! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Let me tell you something you're never alone if you're having problems at home, at work if you're having problems in life in general you always have an ear that is willing to listen hold on to your faith speak to God tu monchi y yo Alexandra que tontos, que locos somos tú y yo estando con otros que amándonos que tontos, que locos somos tú y yo ¡Abuela bendición! ¡Me voy! Dios te bendiga mi hijo gracias por venir Mira papi ¿Qué es esto? ¿Abuela? No hay nadie que le diga eso Ay gracias abuela yo te quiero tanto abuelita Te quiero mucho Vaya con Dios ¡Avanzan que voy a perder la novela! ¡Ay Dios mío! ¡Hoy es el último capítulo! ¡Todos latinos nunca han visto un accidente! ¡El tiempo! ¡Dale! ¡Mío! ¡Dale! Esas toallas son de decoración No, yo me quedo mirándote porque tú tienes que estar loco ¿Tú sabes lo que son estas toallas en Target? Esas son de calidad esto es de calidad esta toalla esto no es una toallita chimpi chimpi No me pongo No me pongo la camisa que mami está por llegar ¡Y tu mamá viene! Sí, hay algún problema ¡Toma mi amor! ¡Dale! Ya viene la vieja amargada esta dañarme el día Lo único que hace es meterse aquí comerse toda la nevera Se tiene que buscar un jebo o un part-time porque estoy cansado de verla ¡De la camisa que mami está por llegar! ¡Ay! ¡Para que mami viene! ¡Si hay algún problema! ¡Toma mi amor! Ya viene la vieja amargada esta dañarme el día Lo único que hace es meterse aquí comerse toda la nevera Se tiene que buscar un jebo o un part-time porque estoy cansado de verla ¿Tienes un marido? ¿Puedo hablar con él? Solo quiero introducirme a mí. No sé quién eres. No sé quién quieres. Si te dejaré a mi hija ir ahora, eso será el fin de eso. No voy a buscar a ti, pero si no, te encontraré. Si no estás listo, te quedaste. Dame cinco minutos. Ya voy, ya voy, ya voy. Ahí está. Pese a mí. ¡Ah! ¡Esperate, mamá, que yo quiero ir contigo! ¡Va a tirar! ¡Va a tirar la boca! ¡Va a ver! ¡Páralo! No puedes emprestar 20 pesos hasta el viernes. ¿Otra vez? ¿Tú todavía no me pagaste lo de la semana pasada? Las cosas están tan bajas que se nos puede sobrar la cabeza. Pero te lo prometo, usted viene cuando cobre, te deposito. ¡Esta semana no puedo! ¡Que no puede! Como tú limpias la casa y pagas la renta ahora. ¡No puede! ¡No puede! ¡Uy, soy de demonios! ¡Qué cosas! ¡Eso rechazo! ¡Soy una niña deligencia! ¿Y qué va a pasar? ¿Y tú crees que hay un monstruo en el cuarto? No me gusta ver las películas porque no te gusta hablar. ¡Salta en el cuarto! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡TRADÉ! ¡Nos con sol, acordé! ¡Nos con sol, acordé! ¡Y bailas! ¡Bailas así! No. Es que hay que decirlo! ¡Booma! ¡Póntate! ¡Lacén del segundo! ¡Nos con solito! ¡Que tenguen hambre! ¿Qué piensas? ¡Está bruta de verdad! ¡Está súper buen precio! ¡ Ε Vision! ¡Pero también especial! ¡Tenemos que aprovecharlas! ¡Pero mirame! ¡Te gusta! ¡Si me gusta! ¡Oh Dios! Ay muchachos, si tú te imaginas No se me acabó de pasar Se me cayó Está malísimo Está en condiciones críticas Manténle tu oración No quiero que se me mejore ese muchacho Ay, yo que lo quiero tanto No quiero que me le pase algo Tú sabes que voy a ayudar a la vida por él ¡No te quede que suerte! ¡No te quede que suerte! ¡No te quede que suerte! Pues si no te gusta ver Tú es lo que haces ¡Cachos! ¡Cachos! ¡Te estás gastando mucha anda! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Me estás volviendo loco! ¡Me perdí la lucha! ¡Para afuera! ¡Toma la puerta si no sale! ¡Mábalo! 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 ¡Mábalo tan fuerte! 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 ¿Por qué tienes tanto make-up? ¿Por qué tienes tanto make-up? ¿Por qué tienes tanto make-up? ¡Ofreco me...! ¡Los Jesucristo, señores, que estas mujeres tienen esta maleta! ¡¿Cuánto tú tienes que adentro?! Juan Ricardo Atiles, ahora. ¿Qué pasó? Es que dije yo antes de meterte a la piscina. Que te quedaras en la orilla, donde te puedo ver. No te vayas a lo profundo. ¡No lo vuelvo a hacer, Fernando! Si no quieres... Ya mismo viene mi hija, todo el mundo con mullas. ¡No lo vuelvo a la piscina! ¡Ah, ya, ya! ¡HAY! 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 ¡HAY!